prepara esta vuelta a clases haciendo estos prácticos envoltorios reutilizables para sándwich vas a necesitar dos cuadrados de tela de grosor delgado o medio de 30 por 30 centímetros puedes reemplazar como yo una de las telas por alguna tela impermeable para hacer el envoltorio resistente a los líquidos y fácil de limpiar también podrías usar vinilo dos piezas de velcro de 4 o 5 centímetros de largo yo usaré de 2 centímetros de ancho pero puedes usar el que tengas disponible para comenzar corta tus piezas y opcionalmente personaliza tu envoltorio bordaré iniciales en la pieza que elegí para el exterior aquí considerando que en estas esquinas irá el velcro puedes hacer este bordado a mano o personalizar usando vinilo textil o cualquier otra técnica toma las dos partes de tela y colócalas con caras derechas juntas sujeta con alfileres o pinzas marca un espacio de unos 5 centímetros en uno de los lados y vamos a coser por todo el contorno dejando esta parte sin coser usa un margen de costura de un centímetro y un largo de puntada de 2,5 milímetros si estás usando una capa más plástica como vinilo puedes alargar la puntada a 3 o 3,5 milímetros para prevenir que se corte el material corta las esquinas sin cortar la costura si usaste solo telas plancha si usaste alguna tela plastificada o similar plancha usando una tela protectora o solo marca con los dedos y da vuelta con cuidado saca bien las puntas y en la apertura asegúrate de doblar el margen de costura hacia adentro para dejar todo alineado usando un largo de puntada de 3 o 3,5 milímetros vamos a coser un pespunte por todo el borde a unos 2 o 3 milímetros del borde puedes hacer una segunda línea de costura o quizá usar una puntada decorativa si quieres dar un toque especial a tu envoltorio ahora vamos a colocar el velcro separa las partes suaves de las ásperas vamos a sujetar las piezas de la siguiente manera las dos piezas más suaves en la esquina superior y derecha por la parte exterior del envoltorio las dos más ásperas en la esquina izquierda e inferior y por la parte interna del envoltorio cose por todo el contorno de las cuatro piezas de velcro elige un hilo similar al color de tu tela exterior e interior para la bobina y el hilo superior del color del velcro y ya está listo tu envoltorio para sándwich puedes hacer uno para cada miembro de tu familia y así evitar desechables en este inicio de año esperamos ver tus proyectos en nuestras redes sociales no olvides etiquetarnos